Bueno, muchachos, ahora sí, sin más que agregar, le quiero dar la bienvenida a un genio, un grosso, un crack, un amigo por sobre todas las cosas. Mi buen amigo, Pedro Toro. ¿Cómo estás, Pedrito? Dios te re bendiga, hermanazo del alma. Hola, hola, Santi. Si me escucha bien, buenos días, buenos días, buenos días. Te escucho fuerte y claro, hermano. Me pone feliz y nos pone feliz que puedas estar acá con nosotros pasando un rato. La verdad que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer este stream. Bueno, vos sabés que hace mucho tiempo venimos charlando y hoy, por suerte, se da. Gracias a Dios, se da. Hermano, te agradezco mil. Qué alegría, qué alegría poder compartir con todos ustedes también. Imagínate, pues, de tanto que hemos compartido y hemos hablado, ¿no? De poder compartir una enseñanza del padre Luis Toro acá con Santiago Alarcono. Pues, qué alegría. No, no, la alegría es nuestra, querido. Gracias por estar acá. Mira, nosotros somos muy de... Mirá, mirá la que me traje. No sé si la llegás a ver ahí. Mirá. La del rayo catolizador, papá. La del rayo... Yo me traje la... Mire. Mire la que me traje yo hoy, la de pongan la lupa. Justamente eso me llamaba la atención. Pongan la lupa. Qué buena remera, amigo. Qué buena remera, me encanta. Sí, sí, sí. Pongan la lupa con el padre Luis Toro, imagínate. Y aquí está esta. A ver si pongan la lupa con el padre Luis Toro. Sí, se ve fantástico, se ve fantástico. A ver si te hago llegar una en estos días. Olvídate, hacemos, viste, como... No sé si vos sos muy afín al fútbol, pero viste como los jugadores de fútbol que cambian camisetas. Olvídate, yo te mando también una de estas. Vale. La del rayo catolizador, amigo. Claro que sí. Perfecto. Bueno, contame, contame cómo está todo por allá. Contame, le estaba diciendo a la gente que, bueno, todos sabemos que allá se pasa por algunos inconvenientes y estaban con unos problemitas de electricidad, pero entiendo que ya se ha resuelto. Contame cómo te trata la mañana. Pues, pues gracias a Dios se fue. Se fue ahorita la energía como a las 7 de la mañana. Yo dije, ay, pues ojalá llegue. Pero sí, llegó ahorita hace como unos 15, 20 minutos llegó. ¿Vos estás en qué zona? Yo estoy en, más o menos, en frontera con Colombia. Ok, ok. Frontera con Colombia por Arauca. Más o menos, por Arauca. Allá, allá cómo se divide? Acá en Argentina es por provincias. O sea, hay provincias, las regiones son provincias. ¿Allá también? Allá es, aquí es estados. Ok. ¿En qué estado es? ¿Arauca se llama el estado? No, Arauca es Colombia. Yo estoy en Táchira. Ok, vos estás en el estado de Táchira. Bien, buenísimo. Y eso es límite con Colombia. Límite con Colombia por Cúcuta, norte de Santander, que es departamentos. En Colombia es departamentos, no estados. Ok, ok, bien. Bueno, bueno. Y estoy con Cúcuta, norte de Santander y estoy con Arauca, Arauca. ¿Y hace mucho tiempo vivís ahí, hermano? Pues sí, toda la vida. Ahorita, más que todo, radico en Colombia por lo de las redes, ¿no? Porque siempre, pues, las redes, pues, acá en Venezuela, con el tema que tenemos de bloqueos y toda esa cosa que, por el tema de gobierno, se puede decir, pues, Facebook nos tiene bloqueados por este lado acá. Pará, 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 pará. ¿Cómo es eso? De que, a ver, porque yo no entiendo eso. Yo lo que conozco, lo que conozco de Venezuela es únicamente lo que nos llega en los medios, viste, que los medios algunas veces te cuentan parte, te lo cuentan un poco sesgado y demás. ¿Cuáles vienen a ser las restricciones que en Venezuela el gobierno te pone o algo por el estilo de tal forma que vos no podés libremente hacer uso de tus redes sociales o que quizás tengas algún obstáculo que pasar? El tema de poder, este, usted puede manejar las redes sociales, sin embargo, pues, no puede manejar ningún tipo, por ejemplo, hay gente que quiere ayudar aquí a la obra que tenemos con el padre Luis Toro, pero no se puede hacer porque Facebook no lo permite, ¿sí? YouTube sí lo permite, pero Facebook, pues, no lo permite, entonces nos toca, este, tener las páginas de Facebook, pues, en otros países donde sí se permite, con el tema de que si quieren ayudar, que el tema de poder tener anuncios, qué sé yo, si me entiendes, ya sabes. Sí. Entonces, pues, pero de resto, usted puede usar las plataformas como quiera, sin embargo, no infrinja las normas de comunidad y no hable mal del gobierno y no hable mal de... Vos, o sea, no podés hablar más... De la gente 30-30. Ah, no, vos esos temas, a ver, vos estando en Venezuela no podés tocar esos temas porque si no sos como que puesto bajo la lupa, diríamos. Bueno, pues, pues yo creo que en Venezuela y ya en todos lados, porque por todos lados también, no sé allá, por ejemplo, en Facebook no se puede hablar tan fuerte en contra de otras religiones o en contra del gobierno o en contra de la agenda esta 30-30, el nuevo orden mundial, o sea, es un poquito complicado con el tema, ¿no? Sí, 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 entiendo. Y, bueno, son palos en la rueda que hay que saltearlo y me gusta esto de que le buscaron la forma como para poder saltearlos porque obviamente, nada, se necesita la ayuda de la gente para todo lo que es avanzar en la obra. No, y gracias a Dios la comunidad, pues, ha aceptado bastante, sobre todo en Facebook y, pues, en YouTube. Pues ya sabes que manejamos este canal de Padre Toro Enseña y que lo tenemos en YouTube y en Facebook que ha sido bastante, bastante aceptable, ¿no? Arrancamos. Tengo tantas cosas que quisiera tratar con vos, hermano. Te quiero preguntar mil cosas. Quiero que charlemos, riamos y lloramos juntos y reaccionamos a algunos videos. Tengo tantas cosas. Entonces, hermano, te hago una pregunta, a ver, el Padre Toro se caracteriza por ser frontal, ¿no? Por decir lo que piensa y, bueno, nada, si te gusta bien y si no, bueno, es una pena. ¿Tuvo algún problema alguna vez el Padre Luis Toro con alguna autoridad ahí del país por algo que pudo haber dicho o nunca tuvo ningún problema? No, no, Santi. Nunca se ha tenido problema porque creo que mi tío ha sido muy, muy, este, este, ha sido fuerte. Yo siento que es muy fuerte, pero también ha sido razonable. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, él lo hace de una manera que, que, que usted puede ser la persona más dura, pero lo va a entender. Te pongo un ejemplo. Él nos contaba una anécdota. Aquí empezamos con las anécdotas. Anécdotas. Queremos saber anécdotas, ¿viste? Queremos saber el detrás de cámara, ¿viste? Una anécdota que, que una vez le pasó acá en el estado Táchira, no, en el estado por allá. Creo que fue Táchira o Mérida. Era como un estilo frontera. Y que le tocó hacer una, fue una evangelización. Entonces, precisamente tocaba un evangelio que, pues, él era un poquito fuerte, ¿no? Donde hablaba en contra de los grupos armados, en contra de las guerrillas. Entonces, eh, los misioneros de ahí le dijeron, oye, padre, eh, puede dar la enseñanza, pero no te, pero no te puedes meter con esta gente porque esta gente es complicada y toda la cosa. Y él dijo, no, pues, a mí, lo que diga la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo, este, quiera que yo hable, yo lo voy a hablar. Y se tiró la enseñanza. Y cuenta él de que, pues, ahí estaba de todo, ¿no? De todo. Creo que, que en ese entonces era para una última noche un funeral de un miembro de la guerrilla. Entonces, les tocó que les lanzó la enseñanza. Y, bueno, pasó así. Entonces, toda la gente de la comunidad, no, padre, a usted lo van a matar y a usted lo van a, mejor dicho, lo van a desaparecer con todo lo que les dijo. Imagínate. Cuando al tiempo lo llamó la gente de la organización y le dijeron, venga a tal parte y venga solo. No, porque a mí, yo ya te digo, yo ya estoy ayunando 72 horas seguidas líquido todo. Olvídate. Es una cosa, yo digo, no, o sea, no sé cómo, ¿no? Y él dice, bueno, pues, en nombre de Dios, yo voy a ir. Y se fue. Cuando llegaron al lugar, sí, el hombre se presentó y se presentó el jefe de la guerrilla, el jefe guerrillero. Yo tengo el video por ahí. Yo tengo el video en el canal. Y dice que, padre, quiero hablar con usted. Vamos allí a una iglesia, algo más privado. Y cuando llegó, el padre dijo, dígale al padre que nos preste la oficina. Entonces, mi tío fue y le dijo, oye, padre, sabe que tengo, quiero hablar con alguien que necesita hablar conmigo. ¿Será que usted me puede prestar la oficina? No, no, padre. Ahorita estoy muy ocupado. Si quiere, atiéndalo allá afuera porque, no, la verdad, no te puedo prestar la oficina. Entonces, ahí mismo entraron todos los hombres armados. Y cuando el párroco vio a los hombres armados, de una vez, no, no, aquí está la oficina. Alguien, mira, sentate acá. Acabas de estar más cómodo y te traigo una taza de café. Sí, sí, sí. Entonces, él dice que pasaron, pasó el hombre a hablar con él y le dice, padre, desde, han pasado, no sé, no sé cuánto tiempo. No me acuerdo el video cómo dice, pero ha pasado todo este tiempo y lo que usted dijo en esa prédica me da vueltas. No me deja dormir. No me deja dormir, padre. No me deja dormir. Y yo no sé qué pasa, pero no puedo seguir. No puedo seguir. Yo, la verdad, estoy, yo me quiero confesar. Entonces, el padre le dice, pues yo te puedo confesar, pero si usted no se arrepiente y no puede salir, pues va a ser, vas a caer otra vez en lo mismo. Yo te puedo confesar. Le dijo, mire, padre, yo voy a entregar. Voy a entregar. Yo voy a dejar de ser guerrillero. Si de esta salgo, si de esta salgo, yo le prometo a Dios que voy a formarme como misionero. Si no salgo, pues que sea la voluntad de Dios, pero yo voy a entregar. Yo no puedo dormir una noche más con eso que usted dijo dándome vueltas en la cabeza. Pues el padre le dijo, bueno, pues saque los muchachos, los que estaban armados para poderlo confesar. Le dijo, no, no, padre, esa gente sabe toda la gente que yo he matado, todo lo malo que yo he hecho. Usted confiéseme tranquilo y se confesó el hombre y se acabó la reunión. Y pasó. El padre no volvió a saber más nada del hombre. Como al tiempo invitaron a mi tío a hacer una enseñanza para los misioneros de las misioneros. Creo que eran misioneros de la paz. Y entonces cuando la sorpresa fue que dentro de los misioneros lo agarró un hombre y le dice, padre, no se acuerda de mí. Logré salir con vida. Me perdonaron la me perdonaron. Él me imagino que prometió y juró por allá que guardar el silencio que ellos tienen que guardar y le perdonaron la vida. Y el hombre se metió a misionero y es misionero de la reconciliación o misionero de la paz. Eso le pasó a mi tío. Papá. Bueno, Dios sabe qué herramientas usar, ¿no? Porque calculo que a más de uno de los que estamos todos acá en el stream escuchándote, si nos hubiera pedido algo parecido probablemente le hubiéramos dicho, no señor, ¿no? Así trataríamos de escapar como Jonás, ¿no? Papá, ¿no? A mí me temblaría todo. Mirá qué llamativo. A medida que vos ibas contando esta anécdota, iba recordando cosas que a mí muchas veces hermanos protestantes me dicen respecto a los católicos, ¿no? Y suelen decir que en la iglesia católica no hay conversiones genuinas. No hay gente que abandona la droga, abandona el alcohol, abandona la mala vida y cosas por el estilo. Simplemente los católicos viven en parranda y cosas por el estilo. Acá tenemos un claro ejemplo de un cambio, pero realmente rotundo y radical, noche a mañana, día y noche, la vida de este hombre, ¿no? Y calculo que en la vida del padre Luis Toro debe ser esto bastante habitual, encontrar cambios, no digo el mismo tipo de testimonio, pero digo cambios de personas que vivían de una manera y comienzan a vivir de otra. No, pues, pues, imagínate, son tantos testimonios que le han pasado de, incluso de pastores, pastores protestantes. Me tocó compartir un testimonio de, en Estados Unidos, no recuerdo, pero lo compartí de otro hermano que lo publicó en sus redes sociales, no recuerdo el nombre, pero fue un pastor protestante que por los videos del padre Luis Toro entregó la iglesia y se convirtió con su esposa. Y fue que, fue que era protestante, la cosa que era protestante, ¿no? Lo llamó, lo llamaron de la iglesia para que fuera a fundar otra iglesia. Ya sabes, como ellos se nombran pastores, así que te nombro pastor y van para hacer una iglesia en otro lugar. No recuerdo el nombre, pero tengo el testimonio en el canal. Y el hombre se fue y fundó la iglesia. Le pagaban no sé cuántos dólares mensuales, imagínate. Entonces, el hombre, hasta que un día, cuando el padre hizo la gira en Estados Unidos, que fue un boom en Estados Unidos, que el padre hizo una gira y se enfrentaba con pastores protestantes sobre el tema de la Virgen María, este, ese hombre vio ese video. Porque él estaba esperando que los pastores protestantes le dieran una paliza, como quien dice, al padre Luis Toro. Y entonces, cuando empieza a revisar, y él con su Biblia también, y él queda aturdido por el video y por la enseñanza, él queda aturdido y dice, oye, ¿qué está pasando? Y vuelve a ver el video y él dice, oye, o sea, ¿esto qué? O sea, y entonces llama a la esposa y le dice, oye, mi amor, este, venga para que mire esto, mire este sacerdote, mire lo que está diciendo y empieza a ver y empieza a ver hasta que le dice, no, no, mi amor, yo no voy a engañar más a la gente. O sea, el tipo era un pastor, no de esos pastores que saben que están engañando, sino el tipo estaba equivocado también, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, yo no voy a engañar más a la gente, yo entrego, y entregó, y entregó. No, es una cosa... Son realmente cosas, hay veces que la gente toma muy a menos esta clase de conversiones, pero la verdad es realmente difícil. Una cosa es una persona que no es pastor, ¿no? Que es un random ahí, un evangélico más una oveja, diría el padre Luis Toro, ¿no? Pero otra cosa son los pastores. Y hay pastores que son pastores por causa de que fue así como lo han educado en su fe, ¿no? No porque tienen el ánimo de engañar o cosas por el estilo. Para los que no saben, para los que no saben, en Estados Unidos es muy común que a los pastores se los contrate. Esto es así, no es tirar hate ni inventarnos nada. O sea, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Firma un contrato con el pastor por una cantidad de tiempo, se le propone pastorear la iglesia, y ahí en el contrato figura, bueno, ¿qué es lo que la iglesia le da? Le da casa probablemente, una determinada mensualidad. Ahí tiene una mensualidad, un salario tiene y cosas. Ahí todo, eso está todo establecido por contrato, literal. En Estados Unidos esta forma de proceder es muy común. Sí, sí, no, no, es algo, es algo, pero de resto que mi tío haya tenido problemas con la ley, la verdad, no. Por acá, no, que han escuchado rumores que lo están investigando y que lo están, están investigando sus enseñanzas y que no sé qué, pero solo son rumores porque la verdad, él anda muy tranquilo. Hermano, mira, aprovecho porque hay un montón de preguntas que me gustaría hacerte, porque vos sabés cómo lamentablemente esto en las redes sociales funciona, ¿no? Se divulgan fake news, se divulgan cosas falsas respecto a alguien, y bueno, la gente empieza a creerse esa clase de cosas, ¿no? Tomo acá el comentario de una persona, dice, Santiago, pregúntale, ¿cómo escogen a los pastores para debatir? Ya que algunos dicen que les pagan o escogen a los más ignorantes. Hay un montón, y te dejo, hay un montón de videos que hemos visto y reaccionado en este espacio en donde muchos pastores suelen decir que, bueno, son actores pagos, que son otros católicos que son actores pagos, o que de repente, bueno, seleccionan a dedocracia cuál es la persona más ignorante para subirla a la plataforma y debatir con ellos. Contame, detrás de escena, ¿cómo llega alguien a debatir con el padre Luis Toro? ¿Cómo ocurre eso, hermano? No, mira, cuando el padre Luis Toro va a las comunidades, bien sea aquí en Venezuela o en otros países, la comunidad, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Santiago Alarcón invita al padre Luis Toro a Argentina, ¿cierto? A Santiago Alarcón se le dice que tiene la posibilidad de hacer una carta e invitar a todos los pastores de su... ¿de su qué? ¿Cómo le llaman a ustedes? No, no, de la provincia. De la provincia, sí, sí, de la provincia. Si usted quiera invitar, y si algún pastor quiere ir, pues va. Tengo un ejemplo en frontera con Colombia, con San Fernando de Napure, en Arauca, que invitaron, esa comunidad, hermano, es el 90% protestante. San Fernando de Napure, si usted busca San Fernando de Napure, en Venezuela queda en límite con Arauca, Colombia, ¿sí? Y San Fernando de Napure tiene aproximadamente el 90% de la gente es protestante, el 90% de la gente. Y la, y la, y el, ¿cómo se llama? El obispo, con todo el clero de los sacerdotes, estaban súper preocupados, porque pues, ¿cómo hacían para defenderse de toda esta gente? Nosotros fuimos, y literal, literal, cada dos cuadras, en una esquina hay una iglesia protestante. Iglesia de Jerusalén, Iglesia del Último Tiempo, Iglesia de eso, tienen nombres, de nombres, de nombres. Iglesia, es más, recorrimos hasta por allá, Jerusalén, Roma, todas esas cosas por allá. Te hiciste un recorrido mundial caminando cinco cuadras. En cinco cuadras. Y fíjense que, que invitaron a todos los pastores, a todos los pastores, y ninguno fue. O sea, para, 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 el Padre Luis Toro no tiene problema, cuando lo invitan a un lugar, el Padre Luis Toro no tiene problema con que se invite a todos los pastores de la zona a participar. Todos están invitados, todos. No es que tenga problema con que se inviten, se invitan, que no van, es otra cosa. Donde quiera que va el Padre Luis Toro, se invitan a los pastores. Pará, pará, esto es un bombazo. Yo personalmente no lo sabía esto. O sea, al Padre Luis Toro lo invitan una, no sé, un random como yo, católico, ¿no? Bueno, se tramita las cuestiones como se deben tramitar dentro de la Iglesia Católica y se invita al Padre. Y cuando se invita al Padre a una serie de eventos, ponencias y demás, quienes son los encargados de traer al Padre Luis Toro invitan a todos los pastores de la zona. A todos los pastores. A todos los pastores los invitan. A todos. O sea, están invitados todos los pastores. Eso es algo que se hace. O sea, lo ideal sería que fueran los pastores. Si los pastores acudieran al llamado de la enseñanza del Padre Luis Toro, créeme que donde fuera el Padre Luis Toro, donde fuera mi tío, hubiera debate. Créelo. El Padre, bueno, hemos visto, y ahora después te quiero preguntar tantas cosas, hermano, pero hemos visto como que hay personas así random, haciendo fila para entrar y debatir con el Padre Luis Toro. Hay gente que suele... Ahí va la interrogante. ¿Cuáles son las personas que mi tío o el Padre Luis Toro se... Como que, ah, como que aquellas personas que solo buscan esto, fama por internet? ¿Se me entiende? O sea, solo buscan que salir, que el Padre Luis Toro salga en la pantalla de su canal de YouTube para agarrar seguidores. Mi tío los detecta y tantan. Ahí no los deja. Le pongo un ejemplo. Él hizo un debate con este muchacho, creo que fue el de Ecuador o el de Perú. El chavito este de Ecuador, creo que fue. De Perú, creo que fue. Sí, sí, es un muchachito jovencito, flatito, de la verdadera iglesia. Creo que debatieron sobre eso. ¿Qué le dijo el Padre al finalizar la enseñanza? Con un pastor este renegado, creo que sí se llama. Renegado, renegado. Regalado, regalado, regalado. Regalado, regalado, no sé qué. Bueno, el Padre Luis Toro le dio la oportunidad y todos vieron el debate. Me imagino que todos lo vieron. Mucha gente lo vio, sí. Bueno, cuando terminó el debate, se le acercó el pastor y le dice, Padre, yo quiero otro encuentro con usted. Porque, y no importa que yo pierda, no importa que yo pierda. Lo que pasa es que yo tengo mi canal de YouTube y pues estoy empezando y necesito pues una que usted me eche. No, para, no, 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 para, 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 para. ¿De verdad le dijo eso? O sea, este pastor, yo lo he visto, hermano. El padre lo dijo en público. Mi tío no es un mentiroso. El padre lo dijo en público. A la gente en público. Es más, se lo dijo a ese, al pastor, al jovencito ese, con el que, con el que, con el que compartió. Él se lo, él lo dijo. Está grabado en video. Hermano, de, de verdad, no, no lo sabía. Vi, a ver, uno, uno muchas veces no, no, no es capaz de ver todo, ¿no? Y entender cada pieza, en qué lugar va y cosas por el estilo. Pero vi varios videos en donde este hombre, este pastor, estaba renegando, ¿no? De, 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 bueno, del padre Luis Toro, esto, que el otro. O sea, que detrás de cámara, fuera de cámara, le, le dijo básicamente, ayúdame a ganar seguidores, básicamente eso. Ayúdame a ganar seguidores, ayúdame, porque es que yo estoy empezando con mi canal y toda la cosa. Pero, qué, qué poco honesta que es la gente, ¿no? Y eso es muy cierto, porque vos te das cuenta, a ver, uno no, no quiere prejuzgar, ¿no? Pero hay ciertas cosas en el actuar de las personas que muchas veces comunican lo que, lo que, lo que uno siente, lo que uno piensa, lo, 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 lo más interno de uno, ¿no? Y, 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 y se nota como que la gente que va no suele ser gente que quiera defender la verdad, sino que es gente que está buscando la plataforma del, del, del padre Luis y toda su popularidad para colgarse de ello y, y hacerse fama, hacerse conocer. Claro, 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 incluso, este, yo he visto canales de YouTube que, que, de gente que coloca títulos falsos y, y hacen comentarios, hacen reacciones así con los videos y agarran un pedacito que de repente está fuera del contexto de lo que quiere contar el padre y lo agarran y lo, lo, lo agarran y lo muelen y le sacan y le devuelven y tan, 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 solo por agarrarlo, lo, lo de los seguidores y las vistas. Entonces, ahí es donde el padre dice, no, yo, ¿para qué? Realmente no quieren buscar la verdad. Porque la mayoría de pastores, por ejemplo, el que, el que tú tenías, el que, el que tú colocaste es en la portada, el de Colombia. El que, el que ahora, el que ahora pusimos en la miniatura. Ey, 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 ese. Ok, ok, ok. Ese, ese, ese pastor, pues, es un pastor principiante, pero, pero el hombre viene, lo invitaron la gente de la comunidad en Yopal, en Casanare. Eso, ¿dónde, dónde es? En Colombia, me dijiste. Eso es en Colombia. Ok. Eso es en Colombia. Ahí estuvimos. Y, y este, el hombre es un pastor protestante, pero el hombre, claro, el hombre no tiene redes sociales ni nada, pero, ah, se enfrenta y, y, y el padre los recibe y, y comparte con él y, y todos los debates que han pasado, ellos saben que, ellos saben que, ¿qué? Ellos saben que los están grabando y, pues, que no tienen ningún problema. Hay muchos que sí buscan la popularidad y, pues, pues, se les nota, se les nota mucho cuando no hay como mucho fundamento de lo que saben, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. Sabés que en varias oportunidades hemos reaccionado a, a, a debates del Padre Luis y, y te tengo que ser honesto, o sea, a medida que iba, que iba transcurriendo el diálogo, yo dije, en algún momento alguien se va a parar y se va a poner violento contra el Padre Luis, porque hay veces que, hay gente que, 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 que vos le ves la cara y ves muchas veces su, su, su forma de responder y parecen mostrarse un poco agresivos, ¿no? Estar enojado. Yo, yo, yo dije, en algún momento, Dios quiera que no, pero en algún momento alguien, eh, quizás reacciona mal. ¿Cómo ustedes lo manejan a eso? Porque ha ocurrido casos en donde hubo gente que se expresó de un poco, de forma un poco violenta, ¿no? Ante las respuestas del Padre Luis. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo pienso que, que ahí sí es el Espíritu Santo, ¿no? Que, que guía, que guía las, las, los debates y guía sobre todo al Padre Luis Toro para, para no crear, para no crear ese, esa, no generar ese, ese, esa reacción de la otra persona, ¿no? Porque no crea, cuando se siente desmentido, cuando se siente que, que no va, que no va pa'lante y el hombre, eh, muchos se sienten molestos, muy molestos. Tuvimos una, una horita, que el Padre lo publicó, que el, el hombre era como ateo. Y pasó a, 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 a la enseñanza del Padre, pero fue a decir unas cosas y que la, que él no cree en ninguna religión, pero que los católicos, que estos, que aquellos. Me parece que lo vimos, me parece que lo vimos hace unos poquitos días, lo vimos. Ese. El hombre, entonces, estaban hablando de que, de que, que eran movidos como por el enemigo, por el diablo, algo así. Entonces él dice, no, pues si quiere hágame un examen de ADN para que vea que no tengo el diablo metido y no, entonces qué. Y el Padre viene y con la Biblia le demuestra que sí está movido por el enemigo. Y él se enfurece de una manera que prefirió salirse, prefirió salirse. Se fue. Pero yo no sé, yo no sé. Incluso el este de Colombia, yo sentí, porque yo estaba ahí, mi tío se sintió un poco, se, se tensionó un poquito la cosa porque le dijo, le dijo fornicario, le dijo. Sí, recuerdo, recuerdo que fue muy directo y fue, utilizó palabras bastante pesadas. Muy pesadas contra el Padre. Y el Padre lo, le respondió con la Biblia, pero fue, fue muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde uno dice, o sea, hay que estar mucho en oración para, para usted no, no salirse de, de, no salirse. Eso, eso te iba a decir, ¿no? O sea, como que tenés que, tenés que trabajar mucho el carácter porque, porque acá es como que o te vas para un lado o te vas para el otro. O te prendés en la de ellos, porque somos personas y quizás dicen algo hiriente y uno puede en un momento de debilidad reaccionar y te prendés a la de ellos, o de repente te dejas cohibir y si vos no mostrás también actitud, si el Padre no se planta cuando se plantan así medio, medio, medio enfurecidos, si el Padre también no se planta, también la persona lo puede comer en ese sentido, ¿no? Entonces como que tenés que mantener un equilibrio muy, muy sano, ¿no? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Y sobre todo yo pienso que tantos años el Padre ya tiene, ya tiene su, su cálculo, ¿no? Hasta dónde llegar con, con esa persona. O sea, yo pienso que él los conoce de tal manera que él sabe hasta, hasta dónde, hasta dónde llegar. Aunque él no usa palabras fuertes, ¿no? Él no usa palabras palabras fuertes, solamente pues cuando les demuestra que están en, en el error, pues la mentira y pues si usted dice mentira, pues usted es un mentiroso. O sea, usted no se puede molestar que le digan mentiroso cuando usted está diciendo una mentira, o sea. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, el ignorante, pues uno, uno es ignorante también a muchas cosas. O sea, yo soy ignorante a manejar un avión, yo soy ignorante a manejar una máquina, ¿no? Cuando usted es ignorante, pues es ignorante. Todos somos ignorantes a algo, ¿no? Y si el hombre está equivocado y está errado en la palabra de Dios, pues es un ignorante de la palabra de Dios. Y eso, pues, ¿por qué se va a molestar? Sí, sí. También entiendo, ¿cuántos, cuántos debates habrá tenido el Padre Luis Toro? Estamos hablando, cientos habrá tenido, ¿no? Yo tengo con el Padre Luis Toro como tal, este, acompañándolo por ahí como dos años, dos años más o menos, voy a cumplir dos años de estar junto con él. Cuando, y de, de estar, pues, conociéndolo, pues es mi tío, pues, este, que yo sé y que uno se da cuenta que el debate allí, que el debate acá, que fue para allí, que fue para acá. No, pues imagínate, muchas, muchos, muchos, muchos. Ahora, cada persona que se suma a debatir, ¿no? Porque entiendo de que en cada participación muchas veces el Padre debate con varias personas en un mismo evento. Calculo que ya llega un momento en donde no hay nada nuevo bajo el sol, diría la escritura, ¿no? O sea, siempre son los mismos planteos, siempre los mismos argumentos, o te despertás con algo nuevo. De repente vos decís, ah, mira, este fue bastante ingenioso y trajo algo nuevo. No, no, pues, pues fíjese que en estos días, este, compartí un, uno en el canal de Padre Toro Enseña, un debate de un profeta, un evangelista, un profeta, que, que dice que lo inspiró el Espíritu Santo y que, y que le, que él iba con todo contra el Padre Luis Toro. Él de verdad venía con todo, a darle con todo al Padre Luis Toro, pero el Espíritu Santo lo iluminó y le dijo, cálmate, tú tienes que escribir lo que yo le voy a decir al Padre Luis Toro. Y se puso y escribió un poco de cosas y fue y se las leyó allá al Padre en el debate. Así al estilo, al estilo de Antiguo Testamento, arrepiéntete, así dice el Señor. Sí, sí, una cosa, una cosa, una cosa de loco, ¿no? O sea, uno dice, salen con unas cosas que, pero en los debates que yo he estado, todos vienen con argumentos, son iguales los argumentos, pero la forma de expresarla es diferente, es muy diferente. Entonces, pues uno, uno, pues uno disfruta, ¿no? Uno disfruta el debate porque, pues no viene con lo, hay pastores que van como por el, por la publicidad y uno se da cuenta, entonces el, el, el debate no se hace tan, tan gustoso, la gente como que no lo toma así como que, pero cuando, cuando esa persona va porque de verdad quiere exponer su punto de vista, lo que él cree y toda la cosa, el debate es bueno. O sea, el debate, pues es, es bueno. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Estamos con Pedro Toro, muchachos, denle like a la transmisión de un montón de gente, la gente te está mandando saludos, hermano. La verdad que hace tiempo tenía, tenía ganas de, de, de poder conversar con, con vos, hermanito. A ver, después de tanto tiempo en contacto y en diálogo con protestantes principalmente, ¿no? Porque entiendo que el Padre ha debatido con, con, con ateos, agnósticos, con todo, ¿no? Pero principalmente quienes se presentan a debatir con el Padre son, son evangélicos, son protestantes, ¿no? Luego de tanto debate, tanta interacción, tanto diálogo con personas que representan distintas denominaciones, tantas ideas y demás. A ver, no, no, no sé si podemos llegar a responder esta pregunta, pero, pero, te la hago igual. ¿Cuál crees que es la principal razón por la que la gente no se rinde a la verdad de la Iglesia Católica y, 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 y sigue siendo evangélica? Porque entiendo de que luego de estos debates no todos terminan considerando la fe católica, ¿no? Siguen siendo evangélicos. Entonces, lo que pasa, Santi, es que hay algo más allá de lo que usted sabe que es verdad y no lo acepta. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo me explico? Muchas de las personas que son protestantes, unos son protestantes por ignorancia, otros son protestantes porque tuvieron una discordia con el sacerdote de turno en su parroquia y es por rabia. Entonces, son protestantes, ven las enseñanzas del padre Luis Toro, saben que la Iglesia Católica es la verdadera, pero su, su rabia, su soberbia, no les permite aceptar que se equivocaron tal vez o que el sacerdote es un humano y se equivocó y volver a la Iglesia Católica. Yo lo veo desde ese punto de vista. Porque, pues, hay pastores protestantes que saben que están engañando a la gente. ¿Por qué no vuelven? Otros que son pastores protestantes, pero están apegados al dinero, a la fama, a los carros, a las iglesias, al diezmo, pero los que no son pastores protestantes, que están metidos dentro de la Iglesia, fue porque tuvieron rabia con un sacerdote, pasaron una mala experiencia con algún cura, tuvieron alguna discusión con algún, con algún miembro de la Iglesia y por rabia se salieron. ¿Qué suele pasar? Los, los católicos, lo que dice el padre Luis Toro y es la enseñanza que tú tenías al principio antes de entrar, los católicos no quieren leer la palabra de Dios, no se, no quieren creer en la palabra de Dios, los católicos no están leyendo la palabra de Dios, no están basando su fe, no están aumentando su fe a través de la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde nos debilitamos y somos, estamos exentos a caer en manos del enemigo, porque, o sea, si tú caes en manos del enemigo, pues te dejas envolver y te llevan y te llevan y te llevan y caes. Entonces, simplemente porque, porque sentí rabia, porque soy un católico, pero soy un católico, ajá, soy católico, pero no leo la palabra de Dios, soy católico, pero veo la misa por televisión. O sea, ¿qué tipo de católicos estamos siendo? Y es ahí donde nos preocupa la situación, el tema católico, soy católico, pero de qué. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo, pero también necesito, a raíz de esto, preguntarte entonces también algo, ¿no? Yo como ex evangélico te pregunto, digo, no es habitual ver a un sacerdote hacer lo que hace el padre Luis Toro. No es que los sacerdotes suelen hacer esta clase de interacciones. No digo ni siquiera debates, pero esta clase de interacciones del diálogo con aquellos que no son católicos y tratar de responder sus planteos, pararse ahí, porque el padre lo que hace es básicamente sentarte y pregúntame, decime lo que vos pensás respecto a la fe católica, que yo voy a tratar de responder tus inquietudes. Esto no es muy habitual en la iglesia católica. ¿Por qué pensás que pasa? Hermano, por algo muy sencillo, y voy a ser un poquito fuerte, tal vez es muy fuerte lo que pueda decir, pero el sacerdote, hay varios tipos de sacerdotes. El sacerdote por vocación, el sacerdote por profesión, como en todas las cosas que pasan, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que para usted enfrentarse al enemigo, tiene que prepararse. Y si un sacerdote no se prepara, pues, ¿cómo se va a enfrentar? Si un sacerdote no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios a fondo, no profundiza y vive a fondo la palabra de Dios, ¿cómo va a conocer? Llega un protestante y, pues, no tiene respuestas. Lo mismo pasa. Usted no ha escuchado, no ha escuchado que muchas veces a las parroquias llega un endemoniado y el sacerdote dice, no, no, eso hay que buscar un exorcista. Sí. ¿Por qué? Porque el sacerdote no está preparado, no está preparado para enfrentarse al demonio. O sea, para enfrentarse al demonio, hay que estar preparado. Si el sacerdote no está preparado para enfrentarse al demonio, dice, no, llévenselo a un exorcista o puede decir, no, yo no creo en eso, eso no es que esté endemoniado, eso es que tiene, que le dio rabia o que le dio tal cosa. No es que no crea, es que no está preparado para enfrentarse al demonio o al enemigo. Pero, bueno, yo he visto casos, o sea, eso no me lo contaron, contacto yo tuve, con algunos casos, a ver, no digo de que todos los sacerdotes necesariamente tengan que hacer todos lo mismo, no somos un cuerpo, entiéndase, pero he visto casos, he visto casos en donde hermanos evangélicos se han acercado a sacerdotes para hacerle preguntas honestas, no a partir de, 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 de la mala intención, sino preguntas honestas respecto a, 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 a la fe, que el sacerdote no sabía cómo responder. Y esto, esto, esto que hace el padre Luis no es muy habitual y me parece súper copado porque me parece que, que te presenta o te prepara el escenario como también para predicarle al mundo evangélico la verdad de la iglesia católica. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, pues, si el sacerdote no se prepara, Santi, no va a tener una respuesta. Entonces, por eso es que encontramos sacerdotes que dicen, no, es que eso es lo mismo. No, es que no hay que pelear con los evangélicos. No hay que, no, déjenlos tranquilos por eso, porque no se preparan, no estudian la palabra de Dios, hasta ni ellos mismos conocen a fondo la doctrina de la iglesia católica. Entonces, claro, si yo no estoy preparado y vienen a hacerme una pregunta, yo, yo no voy a quedar mal. Yo digo, no, pues yo no creo en eso o no, no, tranquilo, no, eso es lo mismo, tranquilo, vamos para adelante, ¿sí me entiende? Sí. O sea, eso es lo que pasa, pero que hay sacerdotes que estudian la palabra de Dios, hago un paréntesis acá, Santi, ahorita muchos sacerdotes están preparándose para tener respuesta a los hermanos protestantes, se están preparando. Ahora, eso es lo que están, lo que está laburando la iglesia, están, están preparando sacerdotes de esta manera. Claro, porque es que, porque es que hay, estamos quedando, no es un secreto, no vamos a tapar esto, nos estamos quedando sin vocaciones, los seminarios nos estamos quedando sin seminaristas, estamos con sacerdotes débiles que en cualquier cosa, cualquier caída, nos vamos. Entonces, oye, ah, pasa, como pasa lo que le comenté, nos está pasando que el 90, 95% de la, de la nuestra comunidad es protestante. Entonces, la iglesia, entonces el sacerdote está despertando y si, y si el sacerdote no quiere estudiar, pues dicen, oye, traigamos un misionero que sabe, traigamos al padre Luis Toro o traigamos a alguien que sepa, pero tenemos que despertar, ¿sí me entiende? Y eso está pasando. Eso está pasando, ahorita está pasando. E incluso, el padre Luis Toro tiene testimonio de esto en, 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 en África y hay otro país por allá, europeo, en, en África y en, en Alemania, en África y en Alemania, los sacerdotes están colocando video video en las comunidades y hacen lo de la lección divina y colocan enseñanzas del padre Luis Toro. O sea, eso lo, y, y mi tío tiene videos y fotos de eso. Guau. Bueno, ¿sabés qué? ¿sabés qué? Una de las cosas, yo, esto suelo decirlo en reiteradas oportunidades, muchas veces la gente se deja, o sea, lo que más le llama la atención del ministerio del padre Luis Toro a la gente es el, guau, mirá cómo refutó a tal protestante, mirá lo que le respondió y cosas por el estilo, pero ¿sabés qué? Para mí, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que la mayor huella que deja el padre Luis Toro no es el de refutar a ciertos pastores, sino el despertar un espíritu en católicos de decir, che, loco, esto se puede, ¿por qué? Porque, yo te lo digo como ex evangélico, era muy habitual en los evangélicos el hecho de ir a, no sé, a un barrio, ponerse así una plataforma, hablar con la gente y decir, yo vengo a defender acá la verdad y cosas por el estilo y como evangélico yo no había visto católicos hacer esto. Ahora, el padre Luis Toro sí marcó como un antes y un después en ese sentido y yo veo cada día en los streams que la gente en random, gente laica, dice, no, loco, se puede, se puede y se animan a hacerlo. Entonces, a mí me parece que la mayor huella que va a dejar el padre Luis Toro no es refutar a ciertos pastores, sino a despertar este fuego en muchos católicos a decir, tenemos que hacer lo mismo. No sé qué opinas al respecto. Claro, claro, es que por eso, por eso, por eso el padre, fíjense que cuando el padre estuvo hablando con usted, que habló contigo y te dijo, estoy muy contento por los streamings y todas las cosas de como agarra los videos y todo eso, es porque eso es lo que nos invita a hacer. O sea, bonito fuera que alguien agarrara los videos del padre Luis Toro, que eso es lo que estamos haciendo nosotros, agarraron los videos y no solamente los copiara y los montara a una plataforma, no, los estudiara con la comunidad, los compartiera con la comunidad, perfecto, este, eh, quieren, quieren compartir los videos del padre Luis Toro, está bien, pero hagámoslo, analicémoslo, estudiémoslo, así como tú lo haces, como de repente lo hacemos nosotros, de que agarramos y paramos el video, bueno, vamos a buscar en la Biblia si dice esto de verdad, vamos a ver esto, y no solamente en redes sociales, vamos a hacerlo con la comunidad, hermano, es que muchas, muchas cosas tenemos que despertar y salir adelante con, con el tema de la formación en la doctrina de la iglesia católica, y es lo que usted ha dicho, el padre Luis Toro ha marcado un antes y un después en esto, y el sacerdote está despertando, ¿qué dice el padre? Es lo que dice, ahorita yo lo grabo, pero por allá dentro de 20 años, 30 años después de muerto, que yo, que yo esté muerto, ustedes van a tener la necesidad de ver esto, de estudiar esto, ahí sí van a agarrar y decir, esta es la verdadera teología, esta es la verdadera estudio de la palabra de Dios, porque es que se perdió en los seminarios, se perdió en los seminarios y hasta ahorita están más o menos abriendo los ojos los sacerdotes y la iglesia. Hermanos, tenemos más de 1400 personas en el stream, en el comentario fijado del chat, le agradezco acciones de fe, se colocó el enlace al canal de Pedro Toro, muchachos, vayan, si no, si no se suscribieron, vayan, suscríbanse en el video, cuando quede posteado, grabado, quédense tranquilos que en el comentario fijado también va a aparecer el enlace para que vayan y se suscriban y puedan formar parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias, Santi. No, por favor, por favor, gracias a vos por estar acá. Vos decime cuándo te tengas que retirar y no te quiero retener más de la cuenta, hermano, de verdad, yo me quedaría horas hablando con vos, pero para no retenerte. Son las 11, ¿no tienes otro invitado o no? No, no, exclusividad para vos, hermanito, pero no, de verdad, no te sientas comprometido. Cuando te tengas que retirar, decime, decime. Perfecto, perfecto, no, yo creo que una media horita más porque no sé la luz. Si se va la luz, ya sabes que se va al internet. Tranquilo, no, me alegro a toda la gente, mire, toda la gente que está comentando, yo estoy siguiendo aquí los comentarios, este, es muy bonito esto, Santiago, invitar a la gente a que se pueden formar con los videos del padre Luis Toro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas escriben y escriben y dicen, oye, ¿cuándo el padre Luis Toro en Estados Unidos? ¿Cuándo el padre Luis Toro en Argentina? ¿Cuándo el padre Luis Toro en España? Pero tenemos algo que tenemos el canal del padre Luis Toro, el canal de Padre Toro enseña y obviamente mi canal y el canal tuyo y toda la gente que comparte el padre Luis Toro, pero el canal oficial del padre Luis Toro que es padre Luis Toro, este, en YouTube, tenemos todo lo actualizado del padre Luis Toro. Y es lo que, y es lo que la gente debería tener en cuenta también. Bueno, el padre Luis Toro pues llegará a su momento en que el padre Luis Toro esté en mi comunidad, pero mientras tanto yo me voy formando, mientras tanto yo voy agarrando aquí, voy estudiando, ¿sí me entiende? Porque suele pasar de que gente que escribe, no, hermano, ¿por qué no traemos al padre Luis Toro para que venga y convierta a todos estos protestantes aquí en mi comunidad? ¿Y usted qué está haciendo? Exacto. Es la pregunta, ¿Y usted qué está haciendo? Los recursos están disponibles, es simplemente meterle gana, meterle gana. Hoy, hermano, hoy estamos siglo XXI, ¿cuántas herramientas tenemos? ¿Cuántos de los santos que nos antecedieron habrán deseado poder tener todos estos instrumentos, herramientas al alcance de la mano para poder comunicar la fe más masivamente? Y hoy por hoy nosotros vivimos en una época en donde es tan fácil poder informar, poder formar y demás, y hay veces que la vagancia nos gana un poco, ¿no? Sí, yo digo que la pereza espiritual, lo que dice el padre, es un poquito fuerte y a todos nos pasa, a todos no nos llega en su momento, nos quiere como que abrazar. Fíjese, muy bien Santi, que por ejemplo ahorita en mi casa tenía un internet, le digo, tenía un internet que bueno, ahorita estoy probando, hoy estoy probando el internet, el otro que coloqué, que, que, uy, ha sido tan difícil por temas de muchas cosas, ¿no? Ha sido tan difícil porque acá todo es difícil, pero, pero bendito sea Dios de que todo se va dando, tuve un amigo en Estados Unidos que ve tu canal, por cierto, lo voy a saludar a mi hermano César, César Carrero, pero le mandamos un abrazo. Sí, y siempre escucha tus videos y es súper fácil, cada vez que, cada vez que, que, que comparto contigo o que tú estás en, en los stream, me escribe, oye, si sabes lo de Santi hoy y tal cosa, él es el que me actualiza lo tuyo, pero un abrazo para César, tuve un amigo, César, que, que me echó la mano con esto, que me echó la mano para, para, para hacer algunos cambios acá en lo del internet, en algunas cositas que necesitaba y de verdad fue fabuloso que de verdad mucha gente que dicen, oye, qué necesitas para tus cosas allá y pues uno va acomodando, pero, pero hoy estoy probando esto y está fabuloso, ¿no? Está súper bien. Está saliendo súper, mira, se te notan los peros, los poros, perdón, de la, de la, de la, de la frente tan nítido que te ves, la, la definición que, olvídate, olvídate. Eh, este, quería comentarte Santiago y aprovechando de que estamos aquí, este, vamos a estar en Perú. Opa, ojo. El padre Luis Toro va a Perú ahorita en este mes. ¿En mayo? ¿Mayo? En mayo. Mirá, que se reporten todos los peruanos del chat, muchachos, en mayo, ¿dónde va a estar el padre, en mayo? Vamos a estar en Perú, deja, deja ver cómo lo, cómo. Tranquilo, tranquilo. Me, me, me sal, me salino. No, 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 todavía estás en pantalla, te vemos congelado, pero te vemos, quedate tranquilo. Ojo, va a estar el padre Luis Toro en Perú, así que nada, agéndenlo, ahora vamos a ver, a ver, qué digas, ¿estás ahí Pedrito? Se nos fue Pedrito, me parece. Bueno, para, 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 vamos, vamos, vamos un segundito, a ver, ahí le informo que se nos fue. Denme un segundo, ya retomamos acá el stream, nuevamente, ahí está Pedrito, ahí está Pedrito. Ahora sí, ahí está, te me habías ido de repente. Estaba cambiando, estaba mirando aquí, a ver, porque los pasé para acá, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar, este, 11 de mayo, Plaza del Triunfo, frente al Puente, Billy Gurs, algo así. 11 de mayo, estamos a, a 10 días, a 10 días, Puerto Maldonado, Perú. Ajá, Parroquia Sagrada Familia. Ojo, datazo, Puerto Maldonado, ¿cuánto tiempo van a quedarse en Perú? Desde, prácticamente, desde el 11 de mayo, como hasta el 20. Mirá, tenés nueve días ahí, eh. 15 de mayo, va a estar, Parroquia Nuestra Señora de Chapi, ese dice, el Pedregal Májes. Es la primera vez que, no, primera vez que van a Perú, no, no, ya hemos visto el video del Padre Toro. Sí, 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 sí. El 18 de mayo, va a estar en Acomayo, Huánuco, Perú, mire. El 16 de mayo, va a estar, eh, Colegio Primario, Carlos Echavarri, en, mmm, Pampas, Pampas Nuevas, Tia Valla, Perú. Me mataste, no tengo idea, donde estoy más perdido. Estoy perdido. Estamos informándole a la gente de Perú, estamos informándole a la gente de Perú. El, domingo 19 de mayo, estamos, en, Santa Rosa de Lima. Sí, Parroquia Santa Rosa de Lima, que no sé dónde es, pero dice, Calle Manuel Gutiérrez, Candia. Ok. Hay un montón de gente que me hagan Perú en el chat, eh. Sí, voy a publicar los, 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 los flyers en, en, en el canal de Padre Toro Enseña en Facebook. En las historias, para que estén ahí bien, bien conectados. Ok, ok. Y tenés, tenés otros países más programados para este año? México, México. Va a México. 31 de, 31 de mayo, creo que es. Ah, se va, o sea, de Perú va directo a México casi, sin escala. de Perú volvemos a Colombia, volvemos a Colombia, y Colombia, Colombia, de Colombia otra vez a México. Bueno, pero igual de todas maneras, en las redes sociales de Pedro y del Padre Luis Toro, va a estar esto subiéndose, eh, todo el itinerario y los próximos viajes, pero vas, entonces, van a México, después de Perú vuelven a Colombia, pero después se van a México. ¿Hay algún otro, algún otro país, independientemente de las fechas, pero simplemente para que se vayan preparando? Ahorita, Perú y México. Por ahora, Perú y México. Perú y México. E incluso aprovecho que yo sé que en el stream está mucha gente de Perú, ¿verdad? Sí, hay mucha gente de Perú. Sí, yo necesito un favor de la gente de Perú, y si me pueden escribir al Instagram, a mi Instagram, Pedro Toro, Pedro Toro con doble o uno. Ahí comparto tu Instagram, hermano, quédate tranquilo que ahí comparto. Porque necesito un favor de la gente de Perú. Algo muy importante. Algo, algo muy importante ahí en Perú, entonces me escriben y yo les pido el favor. Algo muy importante en Perú, de verdad. Ok, listo. Mira, acá, acá estoy publicando, ahí está muchachos, ahí está publicado el Instagram de Pedro Toro. Y sobre todo, aquellos que tengan acceso a la embajada o a migración de Perú, porque tengo un problemita con unos documentos ahí, y necesito sacarme de dudas. Entonces, quien me pueda ayudar con eso, pues fabuloso, ¿no, Santi? Fantástico. Diez puntos. Ahí ya tienen el Instagram. Qué alegría poder contar, no, pues comentar por acá, fíjese que se nos va el tiempo charlando, y se nos va el tiempo comentando sobre, sobre este sacerdote, ¿no? A mí me, a mí me gusta mucho, porque la gente habla muchas cosas que no sabe, ¿no? Uno a veces habla cosas que no sabe, sobre el Padre y toda esta cosa, pero no nos damos cuenta de la preparación y de la oración. Por eso el Padre, el Padre Luis Toro dice, oren mucho por mí, colócanme en sus oraciones, porque esto sin oración no es nada. Santiago, sin oración no tenemos nada. Yo, yo eso, el Padre siempre lo ha dicho, y yo al principio como que no le creía de mucho, pero, pero yo me he dado cuenta de cosas que sin oración no tenemos nada, hermano, o sea, yo, yo, yo he tenido respuesta de muchas cosas, simplemente, con dedicarle tiempo a la oración, he podido descubrir que, que, que la oración es algo tan, 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 tan en nosotros, tan importante, que, que, que diario tenemos que dedicar tiempo a la oración, diario. Hermano, mira, no te quiero retener mucho tiempo, pero justo decís algo que, que es muy importante, se dicen tantas cosas del Padre Luis Toro, se lo difama tanto, en, en algunos círculos, que hay, algunas veces está bueno aclarar ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me, me han dicho, es, o, o como especie de crítica, es, ¿cómo puede ser que, desde Roma, se dé la orden de, hablar, con los protestantes, de entablar diálogos ecuménicos, de reunirnos todos, y el Padre Luis Toro, parece hacer lo contrario, debatiendo, y cosas por el estilo, ¿qué, qué, qué onda, el, el, el Padre, entiendo de que está, todo su ministerio está avalado por, por Roma. Santi, pero, 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 usted, bueno, ya, ya, a mí no me gusta hacerle preguntas a usted. No, por favor, por favor. Yo le dije, ¿sabe que le dije al Padre Ralph? Yo le dije al Padre Ralph, el, 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 me dijo, oye, hablar con Santiago, yo le dije, padre, usted hablar con Santiago, tiene que estar muy preparado. Dijo que lo había puesto en unas preguntas, ay, peca, un saludo para el Padre Ralph, que sé que. Un abrazo, un abrazo, un genio al Padre Ralph, un genio. No, no, es un, y, y él está haciendo el trabajo, en, 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 en el Vaticano. Claro. Él está haciendo el trabajo en el Vaticano, y muy bien, o sea, de verdad que, en estos días mi tío, pues, ah, mi tío estuvo con él, y ahorita se van a volver a ver en julio, en julio, a ver una entrevista que le hizo. Ajá, mi tío, ah, sí, esa es otra fecha, en julio, está la peregrinación a, a Roma, a Italia. me mataste, ahí me mataste, no tengo idea. está la peregrinación en el, en el canal del Padre Luis Toro, en, en el, en los shorts, está la información, o en el, o con el Padre Marcos Galvis, también van los doce de peregrinación a, a Roma, a, al Vaticano. Van a Italia. Y creo que se van a volver a ver ahí con el Padre Ralph, vamos a ver. Entonces le decía, eh, usted decía al principio que, que estudia, ha estudiado mucho lo del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Así es, hermano. Entonces, estoy tratando. Ok, si usted busca en el catecismo de la Iglesia Católica, Unitatis Reitegratio, en el, no me acuerdo el capítulo, pero si es, en el, en el Unitatis Reitegratio, está, ¿qué es ecumenismo? ¿Qué es ecumenismo? Y el ecumenismo es, dialogar, exponer las verdades, cada uno exponer las verdades, este, fundamentos bíblicos, para que al final, este, todo se le dé la gloria a Dios, en una sola, eh, unión, en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál pelear con los protestantes? Ahí yo no entiendo, la gente que dice, ¿por qué pelear con los protestantes? Si el catecismo de la Iglesia Católica dice, que hay que, él usa una palabra, refutar, usa una palabra que significa debatir, o sea tú y tú, si me entiendes tú me das, yo te doy y eso es lo que hace el padre Luis Toro entonces él no que la gente lo vea como pelear con los protestantes pues a veces es como no sé, como usted lo quiera ver la forma de hablar o la forma tan dice mi tío mismo dice mi forma de campesino de decir las cosas pero eso es lo que manda el catecismo de la iglesia católica, eso es ecumenismo y es que hay veces que la gente, por alguna extraña razón, principalmente los no católicos confunden ecumenismo con, bueno vamos juntando todo a comer un asado, no importa nuestra diferencia, total somos todos hermanos y ya está, y nos olvidamos de toda la mugre la metemos debajo de la alfombra para que nadie ve esto y ya está y no es lo que lo que lo que promueve la iglesia católica la iglesia católica promueve el diálogo con otras comunidades cristianas por así decirlo con comunidades dice comunidades eclesiales pero con el objetivo de la unidad de la fe nuevamente sabiendo que la iglesia católica es la verdadera iglesia entonces te hacía esta pregunta obviamente porque porque son cosas que la gente dice y que está bueno aprovecharte para para poder aclarar estas cosas ¿no? porque algunas personas dicen no el padre Luis Toro al hacer estos debates está en desobediencia de Roma porque Roma promueve el ecumenismo y no tiene nada que ver una cosa con la otra no, no, no para nada para nada o sea este y se pueden dar cuenta en los debates cuando recibe a cualquier hermano imagínese este que fue tan 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 grosero como como lo llena de abrazos y lo trata con cariño y todo esto o sea cuando se cuando cuando usted trata mal a una persona y cuando usted de repente hace algún gesto de desprecio contra una persona a usted no le importa lo que lo que como esa persona se sienta y no le importa como lo trate y si se va se va y si se viene a ver se nos cortó se nos cortó la conexión a ver a ver a ver hola 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 ahí está ahora sí ahora sí ahí está ahí de regreso hermano es el internet ojalá no se caigan pero que 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 el padre Luis Toro que la gente lo quiera pensar de esa manera pues pues eso es cuestión de ellos si me entiendes si hermanito hermanito no te quiero no te quiero molestar más porque entiendo de que están teniendo problemas con el internet y con el tema te agradezco tanto que hayas estado este tiempo con nosotros hermano de corazón gracias Santiago no no tenemos otra ahí no nos faltó compartir el video pero yo hermano es por por tu tiempo y por las dificultades que nos habías comentado yo me quedaría todo el día con vos hermano oye pero 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 se oye mal no 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 se oye mal se está ahora empezando a cortar un poquito pero no oírse te escucha bien hermano ya se fue ah no se está empezando a escuchar mal ahora sí ahora sí no nos llega a entender ahora sí se fue ahora ahí volvió pero se está empezando a funcionar mal sí pues Santi qué alegría para mí compartir con todos ustedes y pues ya sabes siempre pues es un gusto y a mí me alegra muchísimo también quedan muchas más anécdotas que vamos a compartirla por ahí por ahí en los comentarios le dije que tienen la anécdota de ah se corta ahí está se cortó saliste y volviste a entrar la anécdota del concilio pero pero la dejamos ahí para para una próxima vale dale 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 hermanazo te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho por por tu tiempo querido mi Dios te pague igualmente oye lo de las camisetas va no me tienes que mandar te la mando por privado arreglamos ahí las direcciones y te la mando te la mando pero en un video tenés que salir con esta hermano tenés que aparecer ahí con esta claro claro ya estoy arreglando todo para gracias mi hermano gracias hermano desde acá tenés tenés amigos tenés compañero todo lo que ustedes necesiten desde este humilde espacio ya saben de que pueden contar con nosotros hermano gracias mi hermano gracias igualmente por acá y pues plantéate una visita acá a venezuela no y pero con tiempo vamos a hacer lo posible vamos a hacer lo posible vamos a hacer lo posible hermano Dios te bendiga chau chau amén saludos